Vimos por el Twitter que mucha gente se preguntaba qué era realmente jajajajaja. Creo que la pregunta no puede recaer solamente en mí. Y tienen cuatro posibles respuestas a mi alrededor. ¿Es seguro? Cuando te miro a los ojos, creo que son mis ojos. Cuando te cierro los ojos, creo que son tus ojos incluso. Cuando te doy la mano, creo que es mi mano. Pero el alma guardada siempre en el baúl. Jajajajaja En la calle codo a codo somos mucho más que codos. Cuando te doy una flor, me doy entero incluso. Y si me miras, te miro y nos miramos. Pero el alma guardada siempre en el baúl. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si me caigo, me paras, siempre lo haces. Y si caminas más lejos, yo te acompaño incluso Y si de pronto dormimos, explota el mundo Pero el alma guardada siempre en el baúl Y si de pronto dormimos, explota el mundo Y si de pronto dormimos, explota el mundo Y si de pronto dormimos, explota el mundo ¡Gracias!